La casa de los creadores trata de un grupo de amigos que buscan una oportunidad en internet, pero se topan con muchas envidias y ocurre un asesinato y esto cambia la vida de todos los chicos por completo. Mi personaje es el héroe, trata de mantener el grupo unido y todos son un verdadero caos, todos están buscando una oportunidad dentro de las redes sociales y saben que este personaje es la oportunidad para ellos y genera muchísima intriga. Pues mi personaje es el explorador del grupo y es de los últimos en llegar al equipo, entonces no se lleva muy bien con todos. Y él ya está harto de las bromas de Sergio, otro del equipo, entonces esto lo pondrá un poco más en sospecha por su comportamiento y nadie estará muy listo para meter las manos al fuego por él. Mi personaje básicamente es el bufón del grupo, es el nuevo del grupo eso sí, pero hace click muy rápido en Cain. ¿Por qué? Porque es extrovertido, divertido, chistoso, es alegre, pero también genera varias molestias con varios del grupo. Mi personaje es el creador, era el mejor amigo de Cain, llega de pronto alguien más y soy como sustituido, pero pues ahí entra como los celos y yo creo que mi personaje podría hacer como cualquier cosa para volver a ser el mejor amigo de él. Mi personaje, la ruler del grupo, en su momento tuvo una relación amorosa con Cain y a pesar de ser amigos, él no confía plenamente en ella y eso la convierte en una de las principales sospechosas. Yo creo que hay muchas, pero hay una que me marca demasiado. Como estábamos grabándola en un lugar muy alejado, nos quedamos sin señal por dos, tres días. Entonces, en las noches, yo soy un poco miedoso, recuerdo que me tocó compartir cuarto con Paulino, entonces como a medianoche no sé, entré en pánico, empecé a escuchar como rechinidos dentro de la cabañita y yo dije, pinche madre, pues qué voy a hacer. Entonces, literal, cuatro de la mañana, tres de la mañana, me levanté y le dije a Paulino, puedo dormir contigo. O sea, como que me sentí protegido simplemente de tener a otro ser humano así como cerquita, ¿no? Ya me puse de espaldas y obviamente me cobijé y me sentí protegido. Entonces, se me hace, es uno de los recuerdos que me llevo de este lugar donde grabamos. Pues, una anécdota muy divertida fue que yo en una escena tenía que estar mojado, pero entonces al repetirla y repetirla, mi cara estaba mojada y después se secaba. Entonces, ahí tenía que regresar con un vasito, echarme todo el agua en la cara que aparte estaba helada y entonces ya, le dábamos. Y luego, no, que ya se secó. Entonces, otra vez, otra vez y luego, luego grabarlo para que no se secara. Mi experiencia interpretando el personaje, la verdad fue súper cool porque tenemos algunas cosas como muy diferente a lo que soy y pues es como, no sé, lo disfruten mucho porque hace muchas cosas que jamás haría yo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Caín Guzmán y los invito a no perderse la Casa de los Creadores en plataformas digitales porque va a estar increíble.